Buen día, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saludo de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Estoy encabezando el operativo Diamante. Hoy toca la colonia Roma Norte. Seguimos con el retiro de Pérgolas. Sin embargo, esto ha traído diferentes comentarios, unos positivos, otros negativos. Como siempre, generamos controversia, como siempre generamos comunicación entre los que están de acuerdo y no están de acuerdo. Sin embargo, yo no estoy para agradarle a nadie. Vine aquí a gobernar, y gobernar es actuar conforme a derecho. Es actuar con la ley en la mano. Y eso es lo que estamos haciendo. Recibí la semana pasada una carta de la Canirac. La Canirac es la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Por supuesto que platico con ellos, por supuesto que los recibo en la sala de Cabildo esta misma semana. Nos reunimos, conversamos y podemos generar acuerdos. Sin embargo, quiero decirles que el operativo Diamante va a continuar y que el retiro de Pérgolas sin permiso y que dañan al buen tránsito de los habitantes de Cuauhtémoc, así como de los visitantes, van a ser retiradas. No hay otro acuerdo. Se va a actuar conforme a derecho. Hay que acostumbrarnos a hacer las cosas bien. Estamos en México, y México no es sinónimo, o no debería ser sinónimo de desorden o de corrupción. Hay que hacer las cosas conforme a derecho. Un ejemplo, esta pérgola, por el mismo reglamento, el mismo reglamento de Pérgolas nos indica que no puede estar en una esquina, y está en una esquina. Vean, aquí está la esquina, aquí está donde pasan los coches. Debería de estar mínimo con cinco metros de separación y no lo está. Esta pérgola pertenece al antro que está a mi espalda. Otro ejemplo es esta pérgola que también en el mismo reglamento indica, señala, nos dice que no pueden estar las pérgolas encima de la banqueta. Y esto está encima de la banqueta y además perforaron el piso. Entonces, estas pérgolas se van a retirar. Y así vamos calle por calle. Algunos vecinos nos exigen quitar diferentes pérgolas en distintas colonias. Sin embargo, tenemos que ir notificando. Notificamos y entonces si no hay una respuesta favorable del dueño, nosotros llegamos a retirarlas. Es así como estamos trabajando. Y hay muchas pérgolas que autorizó el gobierno de la Ciudad de México y que nosotros estamos impedidos a retirarles. Vamos a seguir haciendo lo propio para que ustedes, familias de la alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México, gocen de un libre tránsito. Son sus calles. Las estamos recuperando para ustedes. para que puedan pasear con sus hijos, para que la gente en silla de ruedas pueda pasar libremente, para que quienes vienen con su perrito puedan pasear libremente. Para eso estamos recuperando los espacios públicos. No son para mí. No me los voy a llevar a mi casa. Ni son para mi familia. Son para todas y todos ustedes. Vamos a seguir trabajando conforme a derechos. Le guste a quien le guste. Venimos a gobernar. Y gobernar es tomar decisiones y actuar con la ley de la mano. Muchísimas gracias. ¡Listo muchachos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!